Buenos días, mis chicas. Todos los días con los pelos de loca, no puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis levantado este jueves? Que no sé por qué lo pregunto, porque cuando veáis esto habrá pasado el jueves y probablemente no os acordáis del jueves. Pero bueno, por fin es cuernes, cuernes, cuernes. Y por cierto, este martes que viene es Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Y todavía no sé de qué me voy a disfrazar. Porque justo el mismo martes, o sea, por la noche del martes, es Halloween. Se celebra aquí en Churriana, además hacen unas cosas chulísimas. Pero, perdón. A las cinco y media tenemos revisión de la pancitinilla. Pero, pues eso, que como es a las cinco y media y todo eso. No me voy a poder elaborar así un maquillaje de Halloween que no vea. Así que creo que este año voy a hacerme algo un poco más sencillito. Además, como tengo el pelo largo, creo que me voy a disfrazar de miércoles. Y así es como más sencillo y es fácil. Y FM Cantero, que me gustaría disfrazar de Peteljuice. Pero no sé, porque no tenemos ni chaqueta de rayas, ni pelos de locuelo. Porque ahora lo he rapado, así que... Bueno, pero lo importante es que hoy es cuernes. Me encantan los cuernes. Me encantan, me encantan. Así que nada. Por lo pronto voy a desayunar. Quien me esté pidiendo el cuerpo, el colacao fresquito ya, que no sabéis. Porque yo el colacao nunca lo tomo caliente. Ni en invierno, ni en verano, nunca. Yo siempre frío porque la leche caliente me da como... Facilitas. Y ahora que lo pienso más todavía. Lo voy a tomar ya, pero fresquito. Bueno, chicas. Uy, creo que estáis un poco sucias. Os voy a limpiar un poco. Vale. Mucho mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas. Pues nada, que... Hoy es jueves. Y no sé si os he dicho esta mañana que ya cumplimos semanas. Estamos de 14 semanas. Y aquí hay una pancita gordita. Madre mía, madre mía. Mirad qué pancita. Y nada, pues voy a arreglar esta careta porque voy a salir a ver si veo unas compras. Y nada, que ya está el blog de hoy público. Tengo ya todos los deberes hechos. Así que... Bueno, chicas. Ya estoy lista. Así que me voy en breve. ¿Os venís conmigo? Vamos. Gracias. 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 ¿Venís conmigo? Uff, chicas, he llegado con la hora súper justa para hacer la comida, el almuerzo, porque he llegado a las 2, son las 2 y media pasada Y he puesto en funcionamiento la Thermomix y aquí he puesto unos contramuslos de pollo al ajillo y aquí unas patatas al vapor para acompañamiento Y he hecho también una ensalada y lo he hecho todo súper rápido, ahora solo queda que se haga, por supuesto Y ya he puesto la mesa y demás Y en Kiabi me he estado probando un montón de cosas y me han gustado los vaqueritos Me he comprado uno, pero me quería comprar un vaquero color normal y luego otro, un pantaloncito negro Pero el negro de mi talla no lo había, así que creo que lo voy a pedir por la página web He probado algún vestidito, la camisa esa que habéis visto de encaje me gustaba, pero me gustaba la percha Luego he puesto a rebu rebu Por detrás es verdad que quedaba muy bonita, pero no sé, parecía yo como una señora, no sé, no me veía Y luego me he probado un vestidito también, pero yo es que en invierno, en invierno me parecía que va a hacer como mucho frío Aunque sea de lanita, no sé, que al final solo me he traído unos vaqueros Y nada, voy a mirar un poquito el móvil que he visto que me han saltado un montón de mensajes Y todavía no he tenido tiempo desde que me fui de mirarlo, así que... Bueno chicas, ya hemos comido, he recogido la cocina y son las 5 menos 20 Y he quedado con una amiga para tomar café a las 5 y cuarto Cerca de aquí, pero no he ido nunca, entonces no sé cuánto tiempo se ha tardado Y estoy un pelín cagada porque se sale de mi ruta habitual, el sitio donde hemos quedado Y ya sabéis que yo soy un poco cagona con el coche Y... a ver si llego, ¿no? En principio me voy a cambiar, me voy a poner un poco mona, que por cierto... Creo que me voy a poner el vaquerito que me he comprado hoy Y... Y me voy a cambiar la camiseta Y todo mucho mejor Así que nada, a ver si llego y ahora os cuento Bueno chicas, pues me he cambiado el tono de rojo, me he puesto otro que me apetecía ponerme más Me he puesto esta camiseta ya con un poquito de manguita Que la tenía guardada en la ropa de invierno Y la verdad es que me va muy bien porque es muy oversight Y los pantalones Los pantalones nuevos Que me he comprado esta mañana en Kiave Que me quedan un pelín grandes por aquí detrás Pero... Supongo que conforme vaya creciendo la panza Pues eso se irá ajustando Y la verdad es que no me resulta incómoda Así que voy cómoda Mucho más cómoda que si me pusiera mis pantalones normales De cintura de persona normal Y... Y nada, que voy a coger el coche a ver si llego sana y salva Pensaba que me había manchado los dientes No me habéis dicho nada Bueno, que ahora cuando llegue Si llego sana y salva os cuento Chicas he llegado bien por fin Esto es un campo de golf Y es chulísimo Y ahí está esperándome mi amiga Bueno chicas ya estoy en casa Son las 7... Las 8 menos 20... Menos cuarto pasadas Y la verdad es que el camino muy bien No me he perdido y no me ha pasado nada así rarungo Así que estoy súper contenta Y... Nada, es que hacía un montón que no veía a mi amiga Y además he estado ahí charlando todo el tiempo, todo el rato Muy guay Y... Y nada, voy a subir a ver el FM Cantero Que seguro que está arriba jugando a los tanques Freakeando básicamente Y le voy a preguntar a ver que si le apetece hacer algo Y que aunque sea un poquillo tarde Pero bueno, hoy es juernes Y los juernes siempre mola hacer cositas Y bueno, os dejo con... ¡Tachán! La pancina Así que esto está ya a tope de Power Por cierto, súper cómoda con los pantalones estos de pancita Es verdad que se me queda por aquí detrás un poco bocón ¿Veis? Pero... Súper cómoda O sea... Se me caen un poquito Porque no tienen trevillas ¿Veis? Que por cierto he averiguado que aquí tienen Como unos... Botones ¿Veis? Si sabéis para qué son Me encantaría que me los dijerais Porque a lo mejor creo que es para meterle... ¡Ah! Es verdad Tiene un boquetito Y es para meterle como... ¡Ah! Creo que tiene un elástico Y así como que me lo ajusta ¡Ah! ¡Qué maravilla! Chica Por 15... No Sí, creo que eran 15 euros O 19 Me han salvado la vida ¿Qué quiero que os diga? A ver qué está haciendo FM Cantero ¡Friqueando, ¿no? ¡Friqueando, no! ¿Qué ha pasado? Pues que necesito acceder a un sistema y no puedo Y aquí peleando mejor Vaya No, pero no grabo eso Al fin y al cabo Cosas... De frikis Bueno, chicas Pues ya estoy duchadita Estoy en el sofá Con los peludis Con los peludis calentinos Y FM Cantero ha salido A recoger el sushi Que hemos encargado Porque Tengo que haceros una recomendación Y si sois De Málaga O estáis por Churriana Benalma De Nato Ramoninos Y todo eso Tenéis que probar El sushi De Tiki Porque, madre mía Tiene una calidad excelente Está todo delicioso Pero como de De alta, alta cocina Hombre, el precio es un pequeño elevado Pero es que el sushi en general El sushi bueno Es caro, ¿no? Y ahora tienen El Tiki Away Que... O sea, el Tiki Take Away Que puedes llamar O sea, cuando vas al restaurante Puedes cogerte un folletito de estos Y ver qué es lo que te apetece Llamas, lo pides Y te dicen En cuánto tiempo estará listo Y tú vas a recogerlo Ellos no llevan a la casa Tú vas y lo recoges Y te lo comes allí En la puerta Que hay como unos banquitos Una mesita O Te lo traes a casa O donde quieras Y te lo comes Y bueno, como yo ahora No puedo tomar nada crudo Ni nada Lo que hacemos es que pedimos Cosas En plan que no tienen pescado crudo Ni nada Por ejemplo Hemos pedido las Las diosas Los rollitos de langostino Que a mí es que el langostino me encanta Y están todos cocidos También hemos pedido Los makis de langostino tempurizado Que son estos de aquí Están buenísimos También hemos pedido Los futomakis Vegetarianos Que tienen aguacate Aguacate Y espárragos Y estos de estas señoras Buenísimos Y también estos de aquí Que tienen langostinos Aguacate Y pepino Y están también muy buenos Y los futomakis Y los futomakis Son un poquito más grandes De tamaño Que normalmente Los sushis normales Y por último Hemos pedido un montón de sushi Pero es que somos muy amantes De los sushis Y hoy es jueves Y lo merecen Y hemos pedido El imperial de mango Que es esta cosa de aquí Tan buenísima Que tiene Mango Aguacate Y langostinos Y ahora que estoy pensando Quizás las huevas estas No las pueda comer Pero bueno Se las puedo quitar Supongo Pues la última vez Comí esto Bueno Ahora me fijo Cuando venga Y si no Que se lo coma F.M. Cantero Que seguro que le encanta Y nada Eso hemos pedido Y estoy ya deseando De que llegue F.M. Cantero Porque estoy Murembro De hambre Esta tarde Solo me he tomado un café Y señoras Eso se nota En la pan fiesta Que me está pidiendo comida A todas horas Ya sabéis Bueno chicas Mirad Este es el sushi El vegetariano El de aguacate Langostino Y pepino Y este es el imperial Que ya me he fijado Y no tiene huevas Así que puedo comerlo bien Y mirad Que cajita más chula Viene presentado Con el logo En estas botellitas Viene La soja Aquí lo de Las diosas Y los rollitos Y F.M. Cantero Con su copita de vino Y bueno chicas Pues voy a despedir Ya el vlog De hoy Aquí Y os dejo Con la postura Perruna De Romeo Que él Como estés Escuchando Me vas a dejar Está roncando Ya Y eso quiere decir Que es hora De irse A dormir Así que os mando Un beso gigante Y mañana Nos vemos Con un poco más Y mejor Adiós Paz Paz